hola amigos qué tal cómo están bienvenidos esto es reacciones musicales en este mundo youtube en esta galaxia youtube llena de planetas y de otros canales de lo que hablo solo yo sé pero una cosa que sí es cierta recuerde ya lo sé ya lo he estado mencionando bastante espero que les está llegando les ha llegado les haya llegado la noticia ya cuando este canal llegue a 20 mil suscriptores yo voy a sortear 300 dólares que se va a ganar una sola persona pero para que eso pase pues este tiene que suscribirse rápido mientras más rápido se suscriben más rápido la posibilidad de que pues se eche ese dinero a la bolsa amigos venimos a reaccionar en esta ocasión a jose madero vocalista o ex vocalista de panda ellos son de méxico jose madero pues tiene una manera de escribir canciones que a las que realmente hay que ponerle mucha atención porque son media filosóficas metamorfórica metamorfóricas metamorfóricas en fin que pues este se inspira bastante para escribir hay que ponerle mucha atención a sus canciones nadie más vendrá de qué trata esta vamos a ver la bienvenida la bienvenida Les piden que celebren mi vida Desde acá veo puras sonrisas Acá se vive una tormenta Muy temprano su rezar Tú eres la sangre en mis venas Lo seguro en el azar Mi espacio que no esté a la venta Tampoco quiero un altar Guárdame si quiero un tiempo en lugar Esta canción me da la impresión de que La persona que está cantando pues este Es una persona que falleció o algo así Está cantando pues desde ya Desde donde quiera que se encuentre después de la muerte Creo que por ahí veo la letra Vamos a ver que piensa por acá la gente Dice Carrie Espero, esperé con mi novio el estreno de noche de baile No sé que película será Dice ambos pensamos que la canción era hecha para nosotros Hoy estoy escuchando a nadie más vendrá sin él Supongo que así es la vida Noelia dice No puedo escribir canciones donde todo es felicidad Porque siento que no les van a ayudar a nadie La tristeza necesita compañía Exactamente la felicidad no Dice por ahí en alguna ocasión seguramente José Madero Él dice No imagino como alguien polémico y tan criticado por los medios y el público Pueda tener comentarios tan bonitos en sus videos Si este señor cuando parece que andaba con panda Pues ahí andaba haciendo ciertas cosas que Que a nadie le gustó Y entonces eran muy criticados Panda como maná Hay gente que los quiere y gente que no los quiere Nadie más vendrá A ver que está pasando con esta canción La escasa gente reunida Vosteza escondida se mueve al son del taps Murmuran que hará causa perdida Mientras un coro canta Ave María Algunos buscan solo oro Yo tu mano no soltar Y ver un poco más tu rostro Este es mi capital Aquí enfrente de este foro Una petición final Guárdame si quiero un tiempo en lugar Este sí lo pone a pensar a uno Gracias por esta despedida Aunque creo que el cuerpo presente está de más Es como festejar mi caída Entonces ojalá no falte tequila Me la pasé viendo tus ojos Te aguantaste el llorar Me toca decir hasta pronto Yo no me podré aguantar Recuerda que lo fuiste todo Mi isla en medio de este mar Guárdame si quiero un tiempo en lugar Guárdame si quiero un tiempo en lugar Vete a casa que ya nadie más vendrá Que canción pues y bien oscura esta canción ¿No? Me gustó esta frase final Este vete a casa que ya nadie más vendrá Este Cuando dice vete a casa No sé si en esta ocasión Él se refiere a que bueno ya está muerto Cuando se está hablando a él mismo Vete a casa Ya nadie más va a venir a verlo Entonces él mismo se está diciendo Es tiempo de irse Es tiempo de partir Este José Madero es tremendo Ya sé por qué me solicitaron esta canción Esta canción me la solicitaron muchas veces Y ya sé por qué Si realmente te llega el corazón Este Te da lástima por él Prácticamente está despidiéndose en su despedida Amigos en los comentarios Déjenme saber qué piensa usted Demele like al video Y recuerde que cuando lleguemos a 20 mil suscriptores Vamos a rifarte 100 dólares Así es que váyase suscribiendo rápidamente José Madero tremendo Síganme recomendando hasta si